Pero me dijeron que muchos filipinos no tenían la misma oportunidad como yo. Yo soy Sol y yo soy Luna y hoy vamos a reaccionar a Emanuel Vera Full Ladder, 3º runner-up, Reina Hispanoamericana Full Performance y ganadora. Este video ha sido solicitado por ustedes. Sí, sí. Ustedes querían ver la parte de la entrevista donde ella fue ayudada por una chica dominicana. Y esto relaciona con todo eso. Ya escuchamos dominicanos, oh sí, los twins. Dominicanos y filipinos juntos. Oh sí, los twins. Me encanta. Por favor. Así es, por lo que estamos reaccionando a esto. Sí. Pero primero, un gran saludo a nuestros certificados y verificados dominicanos. Especialmente Charis, Florent, J. Muchas gracias por apoyar este canal. Si también quieres apoyar este canal, clic en el botón de la suscripción. Y por favor, si no te han suscrito a este canal, este es el momento. Suscríbete a este canal y activa la campana. Cuando llegamos a 40k subs, tendremos una live karaoke sesión. Y esto va a ser súper divertido y súper divertido. Y compartir con ustedes la vida. Bueno. También, aquí están nuestras redes sociales. Puedes seguirnos y seguirnos. Puedes seguirnos ahí. Puedes apoyar Luna's Carrier como streamer. En Twitch. Entonces, por favor, y conmigo. Puedes seguirnos ahí. Puedes seguirnos ahí. Puedes seguirnos en el trimestre de la semana y el frío de la semana. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuánto carisma! ¡Wow! ¡Oh Dios mío! ¡Puedo lo que está usando! ¡Oh! ¡Doble vuelta! ¡Sí! ¡Filipina! ¡Wow! 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 ¡I want her body! ¡He jeje! ¡I want her body! ¡She has a Latina body! ¡Sí! ¡Dau! déjame ver su regla es una regla simple, pero muy elegante, muy hermosa ella es bastante corta en comparación con las otras el blanco es una de las colores de los filipinos también es una de las redes sociales y finalista del reina hispanoamericana es mis filipinas, Emanuele Vela wow, ella es hermosa wow curazao 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 fue colonizado en español en algún momento, no me acuerdo la sección de preguntas y respuestas wow, ella es tan delicada como una flor ¿dónde estamos? sé que la chica dominicana tiene un vestido verde oh, incluso portugal está aquí sí ¿por qué? finalista, atención, ella es que es la república dominicana, ¿verdad? el verde verde no lo puedo ver pero es un nombre largo, tal vez mis filipinas, Emanuele Vela le dicen Emanuele le dicen Emanuele nos ha dado muchas personas una segunda oportunidad república dominicana por si acaso nos ayuda para la traducción ay gracias república dominicana le consulto nuevamente la vida nos ha dado a muchas personas una segunda oportunidad luego de la pandemia que haces ahora diferente en tu vida que no hacías antes ok, déjame ver la traducción de la chica dominicana 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 después de la pandemia nos ha dado una segunda oportunidad ¿qué haces ahora y por qué? ok, ella ha simplificado todo ¿qué haces ahora que no haces antes? sí before you here today receiving my second chance estoy delante de ustedes recibiendo mi segunda chance Dijo chance chance claro, oportunidad pero I understand porque we say chance sí nosotros decimos chance I don't know I don't know Latinoamerica the pandemic rendered me jobless and hopeless but through faith and perseverance I rose again wow la pandemia me ha dejado sin trabajo sin recursos pero con la buena fe de Dios estoy aquí fuerte bien but I realized that many filipinos countless filipinos did not have the same opportunity as I did wow he realizado que muchos filipinos bastante no he tenido la oportunidad como yo ah no me he realizado no me he dado cuenta me he dado cuenta sí throughout the pandemic I had the privilege of volunteering raising funds and serving the less fortunate in my country oh la pandemia me ha dado la oportunidad de trabajar con personas con bajos recursos organizaciones fines sin lucros i witnessed their situation and I realized that I will never be the same oh y he visto esas cosas y jamás voy a ser igual y ahora ya que no había más micrófono porque esto es no es hygienico y esto es malo si la otra chica tuviera un micrófono si todos tuvieron un micrófono si porque están un micrófono para tres personas en el medio de la pandemia y ahora porque la pandemia estoy viendo a las personas con una diferente vista con más amor y con más empatía y vivir una vida que sirve un propósito que es bigger que yo y es en servicio de mis compañeros y finalmente me ha dado propósito para mi vida para servirle a aquellos que sirve que son más necesitados que son más necesitados I guess he's very nervous The Dominican girl is more nervous than Filipinas oh my God we tend to Josh harsh our own people in Filipinas everything she is saying and they are like this girl is not translating well she is translating en sus palabras no exactamente lo que Emanuele está diciendo porque Emanuele dijo que la pandemia me encontró jobless y sin esperanza y ella dijo otras cosas ella no mencionó sin esperanza, ¿sabes? sin trabajo es sin recursos, ¿sabes? es vibrante, es tu propia interpretación y fue como que ella hizo su propia interpretación de lo que Emanuele dijo pero ella no pierde el contexto, así que es bueno es bueno para ella que ella ayudó sí, estoy contenta su pregunta, gracias, seguimos con nosotros Venezuela, qué lindo Colombia, Panamá quinta finalista, de Reina Hispanoamericana 2021 es so we didn't even pass es Portugal oi eso es lo que yo quiero saber, ¿qué hace Portugal ahí? well, they don't speak Spanish and they are from Europe and they were not colonized by Spain because they were colonizers themselves it's true so why is Portugal here? I don't know at least Philippines was colonized yeah, but if it's only countries, for example, that has languages that come from Latin then Italia should be here but whatever I don't understand why Portugal is here and the same Spain should be there yes, if it's the reason we have to investigate ok, like, what is valid to make it to Reina Hispanoamericana yeah, which countries work yes what is the criterion? criteria criteria yes cuarta finalista del certamen es this camera man is so misleading Filipina not just the felrona miss Brazil oh yeah oh, Brazil wearing black wow, Brazil very elegant I was expecting a green or a yellow dress yes because of the flag yeah or at least very colorful because in Brazil they are very colorful awww la tercera finalista del Reina Hispanoamericana es Miss Filipina yes well, she really was the shortest yeah incredible entrega la banda Lisbeth Arroz like, for us Latin American countries it's very important to be tall for this kind of pageant yeah yeah, that's why whenever you guys say like ah, you and Sol should be in a pageant we say no, we are too short for this and too old we have the second finalista del Reina Hispanoamericana 2021 she is so we have Panama, Colombia, Venezuela and who is the other girl? me, algo Miss Venezuela Venezuela manda una morena I love it I love her hair That's good Because the conception is always that In Venezuela mostly of girls are white And it's not true I have met so many Venezuelan people That are morena The same as our color Morena and morenos If you watch Drew Binky's special in Venezuela You will realize There's a lot of people our color La primera finalista del reina hispanoamericana es I'm in Mexico Mexico is quite short too Yes I think Colombia will win Peace Colombia Wait, she is la primera finalista First run at all Okay So this is between Mexico and Panama Amazing Llegamos al momento más esperado por todos Donde nombraremos a continuación a la reina hispanoamericana Y ella es Reina hispanoamericana 2021 2021 es Who do you think is gonna win? I think Mexico I think Mexico will win And you? Me too Mexico has something I don't know Como un sabor que la otra no tiene La otra se ve desavergia Reina hispanoamericana Oh my God You saved it Miss Mexico Yes 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 Wow Mexico is gorgeous with a haircut Yes Yes Look at the dominicana That works Come on Oh my God See if I can do it There we are seeing The release of band And the Corona Regina Peredo Reina hispanoamericana 2019 2020 The most expected moment This night There we are Oh wow, esto es increíble, esto es increíble, congratulations a las Filipinas por obtener la tercera ronda Sí Unlike nosotros, no conseguimos nada más Pero al menos nos ayudamos ¡Brillamos, brillamos! ¡We were helpful! ¡We shined! Porque nos ayudamos Ok Los comentarios están principalmente diciendo que la Queen de Filipinas ha conocido cómo hablar español por estas personas ¿Qué piensan ustedes? ¿Crees que debería ser un requerimiento que la competencia de Filipinas que participa en la Reina Hispanoamericana tenga que estudiar español para poder hablar español en la competición? Si creen así ¡Para que nos dé tu opinión en los comentarios! ¡Y ahora veamos este video! El video que aparece aquí recomendado por el algoritmo de YouTube ¡Especialmente para ustedes! ¡Para que nos dé tu opinión en este video! No estoy acostumbrada a ganar este video, así que no sé si tengo que dejarlo Sí, tú estabais atrás del video No sé si quieres que te ligue ¡Be down the� rollolezan! Gracias por ver el video.